El 23 al 26 de abril tuvo lugar en La Habana la decimocuarta feria internacional de la construcción que contó con más de un centenar de empresas, expositoras y la presencia de Rusia como país invitado de honor. Una amplia gama de surtidos caracterizó FECONS 2024 que promocionó servicios técnicos y sistemas tecnológicos de la construcción. La cita tuvo lugar principalmente en el recinto ferial de Pavespo. En esta feria hemos vuelto a tener contactos muy interesantes con potenciales clientes, proyectos de encadenamiento con empresas del país, en fin, realmente nos vamos satisfechos porque los objetivos se han cumplido y pensamos que ha sido muy positivo nuestra presencia en la feria. Este año nos parece que es un punto de encuentro muy interesante porque con los cambios que está habiendo en el mercado ya sí que se nota que el tema de las empresas privadas, de las MIPIMES, está empezando a funcionar. En la feria hemos firmado cuatro cartas de intención, dos posibles negocios de la Asociación Económica Internacional que ya están casi concluidos los expedientes y hemos tenido intercambios con todos los países y las empresas extranjeras representadas acá. En estos momentos hemos concretado algunos negocios que en la próxima semana los vamos a discutir con cada uno de los proveedores, como en el caso de los compañeros de la fábrica de cemento, que vimos con ellos la construcción de nueve viviendas que las vamos a ejecutar en el municipio de La Liza, Punta Brava. Vinimos para crear, es decir, darnos a conocer y crear oportunidades de negocio e interactuar ya sea con el sector privado como con el sector estatal o con otras empresas extranjeras que puedan suministrarnos materiales para realizar nuestra labor. A la clausura este 26 de abril en el Palacio de Convenciones de La Habana asistieron, entre otros, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero y el viceministro primero de la Construcción, Ángel Vilarogut Montes de Oca, a cargo de las palabras de clausura. Durante la feria hasta el día de ayer se desarrollaron más de 200 encuentros. Se han realizado negociaciones entre el empresariado participante para los proyectos de invención extranjera publicados en la cartera de oportunidades, permitiendo la identificación de nuevas posibilidades de proyectos encaminados a la modernización de las construcciones en nuestro país. El inicio de nuevos contratos con las exportaciones de bienes y servicios. En paralelo, se impartieron conferencias acerca de los materiales y tecnologías expuestos de gran utilidad para los participantes. Durante el encuentro fueron entregados premios en las diversas categorías y reconocidos profesionales destacados. También se hizo la relatoría de otro evento que funcionó a la par, la Conferencia Internacional Científico-Técnica en Palacio. En el marco del evento fueron firmados 13 convenios de colaboración pregraduados entre las universidades de Canhuey, la Universidad Bacabrero de las Villas y la Universidad Tecnológica de La Habana, Pujay, con la Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de Naborosis de la República Federal rusa y el convenio de colaboración postgraduado entre la Escuela de Superación de Ecuador del Ministerio de la Conducción y la Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de Naborosis de la República Federal rusa. Durante tres días sesionó FECOMS 2024, que contó con la participación de 300 empresarios, técnicos, especialistas e investigadores del sector de Cuba y de otros 16 países. Por el momento, las principales prioridades son la formación y la capacitación de los jóvenes, así como el aumento de la profesionalidad de los técnicos de nivel superior a tono con los avances actuales en materiales y recursos tecnológicos de la construcción. Ha sido un reporte especial para Ideas Multimedios de Angélica Arce Montero.